Pedro se saltó la hipolomasia y se desentendió el terrorismo en Gaza. El presidente se negó a rechazar los atentados contra Israel y limitó la política exterior de Colombia a sus opiniones en redes. Mientras la mayoría de naciones del occidente rechazaron los ataques terroristas que perpetró Hamas el sábado contra Israel, Colombia tuvo una postura distinta. En el marco de ese conflicto, el país tuvo una salida en falso en materia diplomática al limitar su posición oficial a las opiniones que expresó el presidente Petro en su cuenta de X, más plegadas al activismo que a la solidaridad con las víctimas e incluso con la diplomacia. El jefe de Estado colombiano se saltó a canciller Álvaro Leiva y lanzó una serie de polémicas publicaciones en sus redes con las que goblara su defensa de Palestina y la negativa a repudiar los ataques terroristas. Petro hizo más de 30 publicaciones en las que insistió que Israel debe parar la ocupación en Gaza, según él, como una salida para que ambas naciones cesen la hostilidad y caminen hacia la paz. Esta posición nada benevolente en medio del asesinato y secuestro de escenas de personas le costó al mandatario colombiano y de paso al país diversos cuestionamientos, empezando por los que surgieron desde el gobierno israelí, así como de las comunidades de judíos que reclaman que Colombia no se solidarice con las víctimas del asalto terrorista de Hamas. Que dejó como saldo a más de 200 personas asesinadas en Israel. El embajador de Israel de Colombia, Gali Dagan, le pidió a Petro que condene los atentados y cuestionó que, como presidente de una nación aliada, prefiera acusar al estado hebreo. Es difícil encontrar el denominador común entre los casas. Espero que un país amigo a Israel condene fuerte y claro el ataque terrorista contra civiles inocentes en el estado de Israel, aseguró el diplomático Israelí en Semana. Críticas a Petro por su postura. A los reclamos del embajador respondió directamente el jefe de estado colombiano, saltándose al canciller Leiva. De nuevo, desde su cuenta X, le respondió a Dagan que también el terrorismo es asesinato de niños en Colombia y Palestina, con lo que le volvió a hacer el kit a condenar el ataque de Hamas. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Le solicito a Israel y Palestina ir a una mesa de negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas. Israel y Palestina, señaló el mandatario. A ese pronunciamiento respondió con críticas el internacionalista y director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Marcos Petkel, quien reclamó a Petro por su postura parcial hacia el caso palestino en el contexto de un ataque terrorista contra Israel. Presidente Petro, los niños inocentes que murieron eran judíos e israelíes masacrados por terroristas palestinos, apuntó Petkel, quien tampoco dejó pasar desapercibida esta postura de Petro pues a antecesor del expresidente Iván Luque, quien aseguró que es torpe no rechazar el terrorismo de Hamas y tratar de justificarlo con argumentos históricos que nada tienen que ver con la agresión o la actividad de Hamas. Mientras el mundo rechaza la violencia, otros perseveran en su vanidosa tosudez. Petro se salta a la diplomacia. Para la directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Luisa María Lozano, el presidente tuvo una salida en falso que deja mal parada a la política de relaciones exteriores de Colombia, porque la postura oficial del país no puede regirse por las opiniones de Petro. El presidente se equivocó en la forma en la que manejó sus comunicaciones. Se ha encargado de hacer tweets y es un tema en el que tiene que hacer un pronunciamiento unificado y es de la Cancillería. El gobierno no puede dudar en lo que ocurrió el sábado con un ataque terrorista contra civiles inocentes y eso es condenable independientemente de si el presidente apoya la causa del pueblo palestino o si está a favor de Israel, dijo Lozano. Llama la atención que Leiva no ha dicho una sola palabra a nombre propio sobre este conflicto y además se desató la polémica porque la Cancillería Público ha comunicado el sábado rechazando con vehemencia el terrorismo en los ataques contra civiles, pero cambió de opinión este domingo público otro en el que no condenó el ataque sino solo a las afectaciones civiles que han ocurrido en la mañana de ayer y hoy. Al respecto, la profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de los Andes, Sandra Borda, planteó que es un error del gobierno reducir la política exterior del país a las publicaciones de Petro en X. Al presidente le sobra el canciller y la cancillería. La persona que acepte sustituir a Leiva debe tener claro que será un cero a la izquierda. Tendrá que leer tweets todo el día y ver cómo se las arregla para convertir un montón de opiniones personales en política exterior, dijo Borda.